Mami, mi amiga Lili dice que le encanta el auto nuevo. Ahora puedes ver, pero está aquí. Ah, ok. Dile que tiene 10 bolsas de aire, Stabilitrack y jaula de seguridad de acero. No los puedes ver, pero están aquí. Ah, ok. Presentamos el nuevo Chevy Cruze, ahora con la función protector de seres queridos, reales e imaginarios, también conocida como 5 estrellas en seguridad en pruebas de choque. El nuevo Chevy Cruze. Erequ slips, Normalmente,